Nos volvemos a enlazar desde San Isidro con Raúl Romero, quien ahora está en compañía de Omar Ruiz de Somocurso. Adelante. Gracias, Pamela, por el pase nuevamente. Sí, efectivamente, estamos aquí en un hotel en el distrito de San Isidro y con Omar Ruiz de Somocurso, el director de deporte. Un poco reacio estaba la cámara, pero bueno, le he tenido que obligar un poquito. No me gusta mucho la cámara, como sabe, Raúl, que además está en Buenos Días, Perú. Ayer hemos estado en 24 horas. Ayer con Pamela, ayer con Mabel, pero bueno, siempre es un gusto, aparte de un evento tan importante como este. Y después de compartir hace un rato con Fernando Martel, con Jerónimo Patrulla Barbadillo, que se acordó de un compañero de trabajo importante, como es Don Sixto Yorfin, que es su amigo de infancia. Así que grandes recuerdos en este preámbulo de lo que va a ser mañana esta gran fiesta que transmitimos antes de las 7 por nuestra casa, Panamericana Televisión. Exactamente, Pamela, Paco, amigos de 24 horas, mediodía, mañana 6 y 50 de la tarde, minutos antes de las 7, Panamericana Televisión les llevará a todos ustedes, a todo el Perú y al mundo, ¿no? Lo que es este homenaje a César Cueto con grandes figuras, Omar. Sí, bueno, ya uno ve las figuras que están llegando. Llegó por la noche ayer Carlos El Pío de Valderrama, lo recibió César Cueto en el aeropuerto. Está Caselli, un delantero chileno histórico de tantos enfrentamientos ante la selección peruana. Está el mencionado Patrulla Barbadillo, ¿no? El hombre que marca ese gol en el 85, tras una jugada que yo recuerdo de manera clarísima, tú eres más chico, Raúl. La jugada en el Monumental de River frente a Argentina, que después fue campeona del mundo con Maradona, esa jugada en esa cancha barrosa que hace Cueto y que le mete el pase a Barbadillo y que mañana esperemos que se repita en el Nacional. Sí, efectivamente. Si me permites, Omar, aquí en nuestra espalda y la cámara de Arturo Oleaga nos ayudó una foto histórica, o fotos históricas en todo caso. Aquí César Cueto, muy jovencito, Omar, ¿no? Junto con Perico León, Víctor Pitín Segarra, ¿no? Estos dos nombres, si honestamente se me escapan. Babalú Martín es uno de ellos, ¿no? El maestro César Cueto y sobre tu derecha, Arturito, el maestro César Cueto, Teófilo Cubías, Héctor Chumpitás y nuevamente ya en grande el maestro de César Cueto. ¿De los mejores futbolistas que ha visto en todos los tiempos, Omar? Definitivamente. Además que ha tenido una vigencia que no es usual en el fútbol mundial, porque un hombre de 60 años, más o menos, un poco más que tiene César Cueto, pero que sigue jugando muy bien. El estilo de juego de Cueto ha marcado diferencia cuando pasó a los 40 años y volvió a jugar en Alianza Lima, ¿no? En tanto homenaje que se le ha hecho, en tanta despedida, Cueto siempre ha sacado un conejo de la galera y mañana en su gran homenaje, estoy seguro que no va a ser la excepción. Bueno, Omar, vamos a regresar. En unos minutos más ya está quedando prácticamente toda la sala lista, si la cámara me ayuda, ya hay colegas también aquí en este centro de prensa donde se dará la conferencia de prensa y regresaremos seguramente para llevar todos los detalles aquí en 24 horas medio de idioma. Y la invitación para mañana, 6.50 de la tarde, en vivo y en directo, en exclusiva, por Panamericana Televisión tendremos... Como en los mejores momentos. La inspiración vuelve a la cancha con el gran César Cueto. Bien, Pamela, Paco, regresamos con ustedes y en unos minutos más seguramente nos enlazaremos nuevamente. Adelante en estudios. Gracias.